Iba a narrar el primer número, pero me di cuenta que eso me consumiría alrededor de 10 minutos, así que mejor no. A ver, voy a corregir el guión y listo. En serio, les recomiendo que vayan a leer este cómic. Es corto, tiene poco texto, un dibujo excelente y una buena historia. Eso y que no pienso decir de qué trata, y que daré spoilers. Antes de que me pregunten dónde lo consigo, dejaré un link en la descripción para que lo descargues. Esto se debe a que es muy probable que no los encuentres en tu tienda de cómics, y si los encuentras estarán caros y en inglés. Una vez dicho eso, comencemos con la reseña. Primero el guión. Es bueno, simple, adecuado, está bien administrado, es suficiente, y lo mejor es que no sobra. Te estoy viendo a ti, da y no sobran tus alianzas. Este cómic tiene el detalle de usar versículos bíblicos para ambientar las escenas. Así es, ambientar, no están de adorno. Están para darles un aire religioso a las escenas, apoyándose en mitología. En cuanto a lo visual, lo que yo más veo que resalta son los colores. Van desde los celestes y azules para demostrar que el infierno es un lugar frío y distante. Eso lo saqué de Just Some Guy. Colores cálidos para representar batallas, una mezcla de cálidos y marrones para nuestro mundo, buen uso y distribución de claro-oscuro, buen uso de intensidad con los rojos, etc. En cuanto al dibujo, es bueno. Es anatómicamente correcto. Buena expresión facial, ropa con el suficiente detalle para demostrar la información necesaria, posee una textura digital, pero lisa. Y por último, aunque esto ya es cosa mía, el brazo de Judas en la página 15 del número 3 creo que está mal posicionado. Nótese la referencia a mi primer video. Ahora hablaré un poco más de este cómic desde mi punto de vista, asumiendo claro que ya lo leíste. Lo digo en serio, es una historia muy corta. Comenzamos. Verán, desde el número 1 hasta antes de acabar el capítulo 3, sentí que esta obra iba a ser el tipo de cómic que le recomendaría a un ateo, debido a la idea que transmiten. Sin embargo, desde ese punto hasta el final de la historia, se vuelve el tipo de obra que le recomendaría a un creyente. Y esto se debe al plot twist, que te hace ver las cosas de manera distinta. En pocas palabras, entiendes mejor a Dios cuando aceptas que él tampoco es perfecto. Seguí leyendo el cómic, y me di cuenta que cuando aparece el personaje de Lucifer, pasa algo curioso. El protagonista no deja de ser Judas en ningún momento, pero es Lucifer el que hace la historia más interesante, dando la ilusión que es capaz de aguantar varias páginas él solo. Pero en realidad, lo que lo hace más interesante es su interacción con Judas. Tal y como dije antes, este cómic usa versículos bíblicos para ambientar. Estuve buscando algunos y me di cuenta que no son necesariamente citas exactas. Más bien, los usan como bases para una interpretación de lo que se ve en las viñetas. Por ejemplo, Ezequiel 1, versículo 4 al 8, que es más literal con los monstruos. O Isaías 14, versículo 12, que te hace ver que este cómic se toma sus libertades creativas al momento de interpretar. Y creo que ya hablé suficiente. Aunque me falta decir algo, y es que Jeff Lovnev y Jakub Rebelka hicieron un buen trabajo en este cómic. Es más, por parte de Jeff me dieron ganas de leer Nova, Rod, Rocket y World Reader. Y por parte de Jakub, Nameshake, Spider King, aunque participó poco. Pero sobre todo, Saban Power Rangers Artist Tribute. Porque ya vi el video gracias a DoomsRider y uff, men, ese tributo a Power Rangers está que arde de calidad y me encantaría tenerlo. Iba a leer estos cómics que ya mencioné para poder tener una perspectiva mayor al momento de reseñar. Pero no lo hice por tres razones. Una, eso solo lo hago cuando hago críticas. Dos, el video sería más largo. Y tres, si lo hago, también terminaría siendo un análisis sobre la vida de Judas y las suposiciones. Lo cual es un tema muy extenso. Y ya, nada más. Bueno, solo una cosa. Esto es algo que estuve pensando. Verán, les seré sincero. Lo que más valoro en este canal no son las visitas, la cantidad de suscriptores o pulgares arriba. Lo que más valoro son los comentarios de la gente que tiene una opinión distinta a la mía. Así que, si tienes una, déjala en los comentarios. Yo leo todo. Y eso es todo. Bye. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!